¡Hola Asperters! Bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo de vuelta un juego que ya he tocado bastante en las últimas semanas, es verdad. Pero sé que os ha gustado mucho, que despierta mucho vuestra curiosidad, que queréis saber cosas porque muchos no lo tenéis todavía. Y bueno, ya os imagináis que es este juego. Tainted Grail, la caída de Avalon. Bueno, la verdad es que os traje un unboxing, os traje cómo se juega, cómo es más o menos, luego hice alguna cosa, alguna coña relacionada sobre los problemas de esperar una campaña de crowdfunding, ¿no? Todos esos nervios, todas esas preocupaciones, todas las psicopatías que te pueden causar, ¿no? Estar ahí esperando, esperando, esperando y que te crezca la ansiedad y demás. Pero bueno, mucha gente me pregunta, me ha preguntado varias cosas en los comentarios. Y hoy os quería hablar porque ya he jugado unas partidas más, he jugado ya seis partidas, y os quería dar unas pequeñas impresiones para que os acabáis de pensar, porque está a punto, los juegos está a punto de salir en castellano, el juego está a punto de sacarlo, traerlo maldito, pues para que os hagáis ahí, me acabo de decidir, no me acabo de decidir. Es decir, que a mí me gusta mucho, pero eso no quiere decir nada, porque no es un juego para todo el mundo. Una de las grandes críticas que le hacen, la gente, los grandes miedos que tiene la gente, pero no será un libro juego de estos. Es muy libro juego, es muy libro juego. Tiene su tablerito con sus movidas, pero es muy libro juego. Para mí, lo ideal es jugarlo una persona o dos, de buen rollo, con tu pareja y tal y cual, o una amigueta y tal y cual. Creo que más es alargarlo todo y demás, y creo que uno o dos es ideal. Y uno te lo podéis pasar pipa, ¿no? Que la gente dice, bueno, pues para eso me cojo un videojuego y tal. Bueno, que cada uno tiene sus gustos, ¿eh? Que la gente dice, es que si juego a los videojuegos, me pongo, me hago, me pongo a Call of Duty. Bueno, mejor a la gente que no le gusta Call of Duty, prefiero jugar al Tetris en la Play, pero bueno, es gente para todo. A mí me gusta mucho, ya os lo digo, y es muy, es muy, es muy dependiente del libro este de instrucciones que vas en cada localización. Es que, a ver, es que me mola mucho. Voy a explicar un poco la localización para los que no se acuerden. Cada loseta es un sitio, y entonces en cada sitio puedes explorarlo. Entonces, en el libro ahí vienen como 4, 5, 6, 7, 8, depende del sitio, con numeritos. Entonces, ves al 1, si vas a la derecha, vas al 2. Si te tiras un pedo antes de avisar, llámala a 4. Si abres la puerta de la nevera, ves al 7. Si no es tal cual, ves al 8. Si no sé qué, ves al 9. Y entonces, pues eso, mola. También puedes tirar, a mitad del esto hay pequeñas pobrecitas, hay el sistema este de las monedas, que lo tienes que buscar ahí el número, y entonces luego vas al número que sea de la parte final, que os recordé que del 1 al no sé cuántos mil, hay más números que aún se agregan a lo de cada localización. Entonces, tú te vas moviendo entre localizaciones, y vas explorando, o vas peleando si hay encuentros, ¿no? O sacas la carta al encuentro. El sistema de luchas, cada vez me mola más, cada vez me mola más. Y esto de que hay unas peleas que sean por diplomacia, porque, por ejemplo, hay un niño llorando, y tienes que consolarlo, tienes que consolarlo, porque la guerra es muy chunga, la situación está muy jorobada, entonces tienes que animarlo, por una parte tienes que animarlo con tus cartas y tus cosas que hagan esto, la otra parte tienes que conseguir que lo adopten, bueno, eso con tus cartas de diplomacia, ¿no? Una idea, me parece que es súper guay. Y luego unas peleas, pues eso, el hecho de combinar las cartas para ir haciéndole cubitos y sumarlos y combinarlos, me parece un sistema de peleas muy divertido. Y conforme te creces, y conforme tu personaje va creciendo más y más, te anima al madre, ¡ah! ¡Vamos a pelear mal! ¡Otra pelea! ¡Faca, faca, 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 faca! Entonces, si das, la primera partida que jugué, dije, uff, esto, vas a jugar la primera partida, y como la primera partida ya sabes la solución, porque, por ejemplo, la primera partida es, dicen, vais a encontrar esto, y tú ya sabes que eso está en la localización esta, ¿no? Por ejemplo. Pero luego te das cuenta de que, a lo mejor, no hacía falta ir a la localización esta, sino que podía estar en más parte de la solución, y que lo que pasa en la primera, que parece más sencillo, luego se va complicando, se va complicando, se va complicando, y esto es como, el otro día había un meme de videojuegos, ¿no? De que te daban la misión principal de hacer esto, pero te iban dando misiones secundarias, ¿no? ¡Vámonos irse, señor! Ahora le voy a rescatar a las gallinas. ¡Ah, sí, 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 no se preocupe, señor! Que voy a encontrar a su tío perdido en la guerra de Frens Mungo. Esto es igual. Tú tienes la misión de tal y cual y cual, que no os voy a hacer spoilers, porque es que ese principio es tan guay, el principio es tan guay. Si no vas a jugarlo, que lo explique alguien, pero no seré yo. Como luego se va complicando la cosa, y te van haciendo cosas, y tú dices, ¡ay, ay! ¿Qué hago yo? ¿Voy para aquí? ¿Voy para allá? ¿Voy para allí? La verdad que es un juego que el que tenga un top profundo, lo puede pasar mal, porque lo quiere hacer todo. Entonces, está claro, está claro que cuando acabas el juego, lo puedes volver a jugar para hacer otras cosas. Aunque a lo mejor no te acuerdas ya, vuelves a hacer las mismas. Con lo cual este juego, al final yo no he dado un duro, y encima decía, hostia, esto está guay, pero bueno, puedes jugar con otros personajes, y ver los otros matices. No, 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 hay matices y matices y matices y matices. Bastante bestias, o sea, hay muchas cosas para descubrir más adelante, ¿no? Y que tú coges un camino, y aparte, en la partida va a estar agobiado a veces, que te falta comida, que te falta energía, que te falta... ¡Ya tienes, tienes, tienes! ¡Ya nos encontramos esto! ¡Ya acabamos el capítulo! Ya acabamos el capítulo y dices, hostia, pues no voy a ir aquí. Hostia, me ha sabido mal pasar por este pueblo y casi no hablar con ellos, porque tenía la prisa que me perseguía un bicho que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¡ostras! Cada partida es diferente también, ¿no? Porque me acuerdo que el otro día jugamos en la partida, que yo ya la vi que va a ser lenta, Porque estábamos en un punto y el objetivo Estaba a dos Y entonces mi mujer no me quedaba También tuve suerte Porque también hay momentos que te puede volver loco Aunque hay muchas pistas en el juego Pero mi mujer se quedó, ¿ya? ¿Ya se ha acabado la partida? Pero esto, sí, sí, hay partidas que duran Nada y otras que duran un montón Y luego ves que hay cuatro Y cuatro B y cuatro C Y mejor te voy a pasar al quinto y dices, hostia, yo quería haber hecho cuatro B y cuatro C O sea que eso Para los que les gusten las aventuras gráficas Para los que les gusten los libros juegos Es algo más, ¿eh? Es algo más que un libro juego Que esto es maravilloso Y luego sé decir eso, que estoy dando vueltas y claro Dices, hostia, esto va a salir a ciento y algo pavos Ostras, es que... A ver, tampoco soy en plan, es un libro juego Y ya está, porque hay más cosas Hay elementos, hay lo del sistema de peleas que os digo Todas las cartas, hago un muñeco Que realmente es muy poco muñeco A nivel de componentes son poquitos, pues también hay que tener en cuenta Todo el tiempo de desarrollo que les ha llevado Crear un juego, ¿no? Que siempre tenemos en cuenta Solamente el envoltorio De cuánto cuesta hacer la madera esta Cuánto cuesta hacer el cartón Cuánto cuesta... Eso es lo que tiene que ver el juego O sea, no, la parte intelectual Del tiempo que te has tirado ahí, ahí, ahí Y eso no cuenta, ¿no? Entonces entiendo que esto Yo creo que el precio ideal Y brutal Es el precio que pagamos en campaña de Crossfunding, ¿eh? Porque quiero recordar Que aunque había una versión un poco más cara De noventa o algo Creo que lo ideal es Que era unos setenta y pico euros o así Que te venía con dos cajas más Y aparte nosotros hemos comprado dos cajas más Nos hemos gastado ciento y poco Que nos hemos gastado Bueno, no, un poco más De lo que va a valer en tiendas El uno solo, pelado Entonces es que es un poco caro Ojalá con el tiempo Con algún descuento De todas formas, caro Claro, caro comparado con la versión de Crossfunding Así que estar atentos a Joaquin Rim Estar atentos a sus siguientes juegos Porque además los sacan todos en castellano Estar atentos y no os perdáis ninguno Porque luego vienen las lágrimas, ¿no? Como yo que me perdí el Nemesis Y el Nemesis es un juegazo también muy guapo Este, este más Este, yo creo que tiene más miga A pesar que a mí ya te explico A mí el tema artúrico Ojo, tóxito, artúrico, celta y demás No, 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 no Ojo, ojo, ojo Está muy guay Los personajes además tienen su miga Y cada personaje tiene sus momentos destacados Porque en el libro que os digo Que por ejemplo viene punto uno, punto dos, punto tres A lo mejor os puede venir Si lleva el personaje de gusano Que es el que llevo yo Ved a la página no sé cuánto Oh, oh, oh Si ves no sé cuánto Está adecuado, ¿no? Y tú tienes tus recursos también Si tienes tanto de comida Puedes hacer esto Y luego están los dolmen ahí Que se te van apagando enseguida Se te van apagando ahí Y el mundo desaparece en tiniebla Aunque luego lo podes reconstruir Básicamente vas apagando Apagando menires Yendo a la derecha Apagando menires Yendo a la izquierda Apagando menires Yendo a la izquierda Yendo para abajo Y al final te a verlo Realmente es normal Que es una cosa que no ocupa tanto Lo yo he visto Luego he leído por ahí Mi lectora de reglas Ya sabéis Que de reglas es de cobardes Dice que hay variedades Que peña que pasa los menires Y esto ya en modo fácil Extremo total, total, total Si la gracia es el agobio de los menires Que estás ahí agobiado Agobiado, agobiado Es un juego Que a mí me mola también Porque tengo bastante sentido De la orientación, eh La peña que no tenga sentido La orientación Ojo, ojo, ojo Que lo veo dando vueltas por el mapa Donde era solo este para arriba Que no tenga muy buen sentido La orientación en este juego Palman ahí Y pican billete Bastante fácilmente De estar horas ahí dándole al Al esto Pero si tienes ahí un sentido de orientación guapo De varios años de juegos Ir al norte, al sur, al este, abajo Tal y cual Pues llegas más o menos rápido a los sitios Si puedes pasar Si no te interrumpes Si no te coman caimán Si no te caen una piedra Un venir gigante encima Si los soldados no te reclutan O cualquier movida Que te puede pasar en el juego este, ¿no? Y no sé si me olvido de algún detalle más Si tenéis alguna pregunta más Aprovechad este vídeo Es el vídeo ideal para hacer preguntas No quiero hacer spoilers O sea, que spoilers no voy a hacer Pero cualquier pregunta más que tengáis Nosotros nos preguntaban Que si no tienes las figuras Si colocas las cartas Cuando sale el guardián Ya sabréis las reglas Que te puede salir un guardián Que va por ti Vas con el dado Vas tirando norte, sureste Y las fichas que se mueven, ¿no? Que si colocabais la ficha encima del tablero Pues sí, porque no tenemos las No nos gastamos el pack este guay De las figuritas de los guardianes Pero Pues que tampoco No hace falta gastarse 30 pago más En una cosa Para mí, ¿eh? En la movida estética Porque además Los menires Lo dije ya Y lo vuelvo a decir Es el árbol de Everdell 2 O sea, están ahí Tapando todos los iconos Tapando qué se puede hacer en esa carta Son muy bonitos Están muy bien Pero al final Coges un dado De 20 caras O de 10 caras O lo que quieras Y al final El tiempo lo ves ahí Porque también las monedas No se ve una mierda Así que Que nada, eso Cualquier pregunta Comentario Y demás Pues nada Eso Ya cuando haga más partidas O cuando ahora acabe No sé cuántas partidas quedan Ya os daré más opiniones Os haré otro antes Porque yo creo que son 15 o 16 partidas Y antes ya os quiero hacer otro vídeo Y que vayamos hablando Vayamos comentando Sobre todo en los comentarios Que me hagáis preguntas Y demás Sobre cualquier tema Pero especialmente el Tendecreel Que es el tema del Tendecreel Otra cosa novedad De este vídeo Es que estoy probando Un micro nuevo Por eso me he salido Aquí a la calle Que en teoría No recoge el ruido externo Y demás Vientos y demás Así igual Como el Escucháis como el culo Mejor tengo que repetir Todo el vídeo Desde cero Pero Tenía ganas de probarlo Como veis Se van incorporando No más cosas Tengo también Un tripo de nuevo ¡Aaah! ¡Al experto! ¡A tope! Así que Hago lo posible Para que estos vídeos Cada vez sean mejores Y nos los pasemos Todos Mejor Pues ya sabéis Tendecreel Gran Juega ¡Suscríbete al canal de sal구 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de sal구�